Hola chicos, ¿cómo están? Bueno chicos, voy a hacer este vídeo solamente porque me están pidiendo que los salude, así que nada, les voy a agradecer por todo lo que han hecho por mí, y por la gente que me sigue constantemente y se metan a los vídeos a verlos y todo, yo sé que a veces soy un hijo de perra, pero bueno, les agradezco corto, así que nada, acabamos, Alex Delgado, te agradezco mucho por la video que me has dado, yo sé que eres nuevo en el canal, pero se agradece por todo lo que comentas, después está Alfredo Larraín Ortiz, que también le agradezco mucho por suscribirse y participar en el canal, TheMartinGamer7 que también le agradezco mucho por unirse y estar acá en el canal y compartir, StrullHB también te agradezco mucho hermano por meterte, Loro's Play también te agradezco siempre me has apoyado desde el inicio hermano, después está Nombre Único que también le agradezco mucho por meterse al canal y comentar y apoyar todo el tema, después está Nachito Aros que me ha pedido millones de veces que los alevieron vídeos así que Nachito te mando un abrazo grande y nada, gracias por seguirme y por estar atento al canal, después está DePerrin que también se suscribió el canal hace poquito, así que también le agradezco mucho por seguirme y apoyarme en este hermoso canal, después Santi Garvin Perez, también le agradezco mucho por el apoyo y por todo lo que han hecho, sigan por todo, o sea con solo ver un vídeo ya es suficiente para mí para estar bien agradecido, después está CevitaGD que también le agradezco muchísimo por suscribirse y mirar al canal, después está Edward Tambora que también le agradezco mucho por unirse y suscribirse y participar del canal, después está Dimonic65 que también le agradezco a pesar de que de que bueno no le dejé las coordenadas ayer creo, bueno ya se las dejé así que te la agradezco mucho por apoyar y por estar acá en el canal, después está Juan Carlos Raymond que también yo sé que no ha podido solucionar su problema con el tema de GPS pero bueno intenta hacer lo mejor posible para que ustedes puedan disfrutar de esto y lo pasen bien chicos, después está FaceThomas que también le agradezco mucho por el apoyo chicos, después está Dioment Pacheco que también le agradezco mucho, aunque me diga que no se entiende una mierda pero igual le agradezco después está el señor Francolo que también le agradezco por unirse al canal y por apoyarme como mucha gente, Gay Sarta también le agradezco muchísimo, David López también te agradezco mucho, Carlito Muñoz también, Ninja Meme, August también te agradezco muchísimo, sinceramente leo todos los comentarios y estoy atrás de todos ustedes tratando de contestarle a toda la gente para que se sientan parte del canal después está Mateus, también te agradezco Mateus por todo el apoyo, ahí está Andrés Silva, te agradezco muchísimo, después está KingDM que también la agradezco muchísimo, realmente la agradezco a todo el mundo podría seguir leyendo nombres, después está Himura Kenshin, o sea Kenshin Himura en realidad, el Samurai eterno y también te agradezco hermano, después está Esteban Rosero, Navarres que también está siguiendo el canal aunque no le salga el truco del GPS pero bueno, está ahí atrás Adix Gaming que también está siguiendo el canal después está ElKuyudu que también le agradezco por suscribirse y volver a dejar sus comentarios acá sobre todo que me pone que me ama, yo también te amo hermano, así que gracias Juan Carlos Mora, también le agradezco muchísimo a pesar de que de que de que comenté un tema nada que ver, pero le agradezco muchísimo Raymond Amara, también te agradezco muchísimo Félix Arpa, también José Ángel, también te agradezco Diego Morales, también te agradezco muchísimo Pablo, también Gavila Arazo, también te agradezco muchísimo Matías Sansa a pesar de que me dice Mara tu weá, no sirve para nada tu video con Chetumare me dice igual lo quiero, igual te amo y no importa, no me interesa la gente que hate, pero igual lo saludo Divers Easy Bag, también los saludo, Palomitas HD también y bueno a toda la gente que falta por saludar, gracias a todos por ver el canal y por compartir conmigo estos momentos increíbles, así que eso gracias y cuídense chicos suscríbanse y dejen like y comenten todo lo que chucha queran porque acá estoy cuídense